... Volvemos de nuevo aquí a la televisión de la Real Federación Meridiense de Fútbol... ...para llevar en directo a vuestros hogares móviles, estables... ...el segundo encuentro de la tarde... ...partido correspondiente a la segunda jornada de la primera fase... ...de los Campeonatos Autonómicos de Selecciones Territoriales... ...el Campeonato de España, perdón, de Selecciones Territoriales... ...donde se van a enfrentar Cataluña y Melilla... ...ahora correspondiente a la categoría sub-18. ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Y por parte de Melilla, en portería, Ale Rosilla. En la defensa estará Ousmane, Berru, Ángel y Chele. Centro del campo para Abdu, Enrique, Simón y Francisco, Javier. Y Brian parece ser que va a jugar también de centrocampista. Y el único referente como delantero es Filali. Cuando ya ha arrancado el partido, balón para Cataluña. Le damos al crono para llevar el minuto a minuto. Y llega el primer saque de esquina para la selección de Cataluña. Ojo ahí, balón al primer palo, despejó Enrique. Segundo saque de esquina consecutivo para Cataluña. Ojo ahí a la pantalla, despejó bien Enrique. ¡Gracias! 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 Francisco, Javier con el balón Sigue sacar Un córner para Melilla Balón cortito Ojo al contragolpe de Cataluña Balón ahí interior, rolando a la izquierda El centro largo al segundo palo No consigue llegar Jugador catalán y habrá saque de puerta Carlos, profundo Carlos, profundo ¿Por qué? Carlos, profundo Now,install Hoy se marcha Chavier y es objeto de falta Un juego con esta falta lateral Jugada ensayada, balón atrás Bien, Francisco Javier sale a la contra Enrique para Melilla Se le queda ahí el balón atrás Ojo, que ha recuperado Paul Abre a banda para Xavier De lo perfecto al cruce Lateral izquierdo de Melilla a Chele De lo perfecto al cruce Abre a banda ¡Gracias por ver el video! ¡Delante, Roy! ¡Delante! ¡Delante! ¡Eso es! ¡Una más, Juan! ¡Ahora! 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 ¡Arriba, Juan! Ahí recupera Marilla en el centro del campo. Ahí Abdur dobla por banda derecha Francisco Javier. Viene al cruce el central de Cataluña y acaba con el peligro. ¡Viva! ¡Chay! ¡Qué alentro, Chávez! ¡Chávez, no! ¡Chávez! ¡Hacia la foto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Allí hablan! ¡Ahí attá viel más! Mejora falta lateral, la cuelga Simón, despeja la zaga catalana. Ahí perfecto, Ángel temporizando a Carlos. Ojo ahí el balón, balón muerto dentro del área, paró Alejandro Rosilla. Gracias. 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 Llega la pared con Xavier, llegalín de fondo y perfecto al cruce Simón. Balomón buscando el segundo palo ahí corta fue Abdul que cortó el balón que la perdió rápidamente balón en los pies de Paul juega para Sergio devuelve a su compañero Paul José Centro llega desde atrás delantero de Cataluña y anota el 1-0 en el minuto 10 de partido se adelanta el conjunto catalán selección de Cataluña 1 selección melillense 0 ¡Gracias! 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 ¡Solo cuánto! ¡Solo cuánto! ¡Arobar, arobar! ¡Arobar! 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 ¡Seguimos! ¡üchtomuto! ¡Arobar! ¡Vamos, vi! ¡Vamos Primo, parte, ninguno ¡Aquí va! ¡Aquí va! ...de selecciones territoriales de fútbol, categoría sub-18. Hemos visto que hace unos minutos que Cataluña abrió el marcador, vence ya 1-0 al combinado de Melilla. ¡Aquí va! 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 ¡Vamos Simo, vamos! ¡Se lleva Simo! ¡Se lleva Simo! ¡Se lleva Simo! ¡Se lleva Simo! ¡Vivo! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 Ojo, Balón Remató solo el jugador Catalán A punto estuvo de llegar el segundo Afortunadamente, Balón salió fuera Se cumple el primer cuarto de hora de este encuentro Y nos asomamos al ordenador para ver que ya hemos superado la cifra de ayer de espectadores Exactamente ahora mismo, 1133 usuarios están viendo el partido de nuestros juveniles Donde vence Cataluña 1 a 0 Igual puede ser Y falta votada por Abdu Buscando ahí fuera de juego Chele Nuevo centro, Sergio Nuevo centro, bien Ángel Despejando ese balón Ahí arranca Brai Ahí saque de banda Poblable a Melilla Buena prolongación de Simo Enrique cambia la orientación para Francisco Javier Para Abdu Pared con Francisco Javier Aunque ahora pierde el balón Nuevamente el esférico Para Cataluña ¡Venga! 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 gran recorte de sergio que decide pasar, final, recupera Abdu para Melilla, que manda rápido para Firaly, aunque recupera nuevamente Josep para Cataluña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pierde el balón ahí Román, que se durmió la defensa meridiense, recupera Cataluña, Sergio con el balón, Berro no se complique, manda el balón, arriba. Gracias. 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 Llegamos al minuto 30 de esta primera parte. Vence el conjunto catalán por dos a cero. Vence el conjunto catalán por dos a cero. Gracias. 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 A cero para Cataluña. Gracias. 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 Menos de diez minutos para llegar al descanso de este helado partido. Las temperaturas han bajado en un momento. se pone Iberro el balón en el juego. El largo para Francisco Javier. Balón directamente al saque de puerta. y también a realizar un juego x2 estád además la leavesbre en el club. se nos ofrece la zona caña moderna el tipo de salón en un público. de ese tiempo. es lo que usa el parque de la cáncer del hitlero. e gira adíante al baño en el bur Pal切ro, correa que tiene un poco padre por una línea de marcoZ�ilatedrón. Juega para Francisco Javier. Abdu con el esférico. Juega atrás para Ángel Portillo. Juega con su compañero en el centro de la defensa Berru. Que manda fuerte arriba. Juega en control de Francisco Javier. Busca línea de fondo. Demasiado largo. Abrazaque de portería. Para la selección catalana. Miramos, miramos, miramos. ¡Ambdu! ¡Ambdu! ¡Ahí está vale, punto! ¡Vamos, calas! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 No, no muy bien. No, no. Guarde dos veces por demás. Guarde, dos veces por demás. ¡Viva, va, va! ¡Apoyos! ¡Apoyos! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, miramos! ¡Aguanta, Brian, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aparece! ¡Vete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La selección catalana... La pone Xavi... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 En la cuelga Berru, buscando la cabeza de Braim, remate, fuera. Cojo al centro, despeja Chele, se hace con el balón Braim, no quiere complicaciones, manda el balón arriba, hemos entrado ya en el minuto 45, y ahí final de la primera parte, recordamos el marcador, selección catalana sub-18 de fútbol 3, selección melillense 0. Pero volvemos en unos instantes con todos ustedes, tras los 15 minutos de descanso. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Vamos a ver esta falta lateral que va a votar Abdu. Muchos jugadores al remate. Demasiado largo ese centro de Abdu. Sacará de puerta Cataluña. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funda jugaba! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Peino Simo, el balón de puerta de Ale Rosilla, que pierde Filali y el esférico en este momento. Buena triangulación por parte de Cataluña. ¡Suscríbete! 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 ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! Presiona Cataluña. Presión alta. Finalmente el balón será para Melilla. Se marcha bien Simón. Ahí el balón en profundidad buscando a Francisco Javier. ¡Presión, presión! ¡Presión! 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 Ha habido cambio La fila De las dos selecciones Por Cataluña se ha marchado Carlos y ha entrado Abel Y en el conjunto de la ciudad autónoma se ha marchado Enrique y ha entrado en su puesto Ramón Acerca del balón Silva Acerca del balón Acerca del balón Acerca del balón Intenta llegar Filali Acerca del balón 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 Gracias. 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 ¡Bien! El 4-0 fue obra de echa abierto el draw Volvemos ahí Dejó pasar Othman el balón y habrá una nueva sustitución por parte de Cataluña. Entró el terreno de juego Enrique y se marchó Josep. ¡Monchu! ¡Monchu! ¡Por delante de todo el 7, Monchu! ¡Monchu, bien! Vieció una línea más que Poli. ¡Llega, llega! ¡Llega, llega! Y otro centro y otro tanto de Cataluña. Llega el quinto gol en este partido. Minuto 20 de la segunda parte. Cataluña vence ya por cinco goles a cero. ¡Vamos juntando los líneas! ¡Llega. ¡No se organice! Gracias. 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 Hay cambio en Melillas, se marcha Brian y entra Mimón. También cambio en Cataluña, entra Iván Gil. Y se ha marchado Sergio Gómez. Gracias. 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 Elilla en estos momentos, con un hombre menos, está siendo atendido Ousman. Gracias. 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 Ha entrado Hammuti, por Ousman, que no puede continuar, se ha alzinado... ...lateral derecho de Melilla y entra Mohamed Hamouti en su lugar. Cuando quedan exactamente 20 minutos para que finalice este partido... ...donde Cataluña vence por cinco goles a cero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la lesión de Simón. Afortunadamente ha podido volver al terreno de juego. No vemos que Cataluña no baja el listón en ningún momento a pesar del 5 a 0 del marcador. Nos quedan 10 minutos para la finalización del partido. Un partido donde estamos pasando mucho frío. Pero bueno, merece la pena ya que vemos que estamos ya rondando los 1.500 seguidores en nuestra página web viendo este partido. Un partido donde estamos pasando mucho frío. Los seguidores para llegar a los 1.500. Y por todos ustedes estamos aquí con el chaquetón abrochado hasta arriba, la capucha. Y dando unos saltitos de vez en cuando para que nos suba la temperatura. Porque estamos en unas condiciones demasiado congeladas aquí. Gracias. 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 Amuti. Y llega el otro cambio Melilla. Se tiene que retirar. Francisco Javier agotado. Y entra en su lugar Salva. ¡Vamos! 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 Minuto 40 de esta segunda mitad. Cinco minutos para que acabe el partido. Y en estos momentos alcanzamos las cifras de 1.500 seguidores. 1.500 personas están viendo en su casa a través de su teléfono móvil o tablet este encuentro entre las selecciones de Cataluña y Melilla correspondiente al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sub-18 en su primera fase. ¡Vamos! 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 ¡Atra! ¡Arrraba! ¡Gol! 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 ¡Arriba, equipo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acelerante, Kike! ¡Aguanta! 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 Un minuto para que finalice el partido. Vence Cataluña por cinco goles a cero. ¡Más arriba! ¡Más arriba, Moncho! ¡Más arriba! ¡Es como usted, sólo los moquillas! ¿Qué te han dicho? No puedo pegar, que se escucha ahí. Paró Alejandro Rosilla La que puede ser la última acción del partido Hemos entrado ya en el minuto 45 Nos encontramos En la prolongación El cuarto de árbitro Nos ha mostrado el cartelón Por lo que puede ser este saque de esquina La última jugada Y malo punto de penalti En las manos de Ale Rosilla Y finaliza el partido Victoria para la selección de Cataluña Por 5 tantos a 0 Con el saludo de todos jugadores Y miembros del cuerpo técnico Ponemos el punto y final A esta primera fase De los campeonatos de España De fútbol De selecciones autonómicas Las categorías sub-16 Y sub-18 Y recordamos Más de 1.500 seguidores Hemos tenido Durante la jornada de hoy Así que ponemos Punto y final Nos despedimos Hasta la próxima retransmisión Un placer Un placer Un placer haber estado aquí A pesar del frío Disculpen Por las interrupciones Pero es que a veces No podíamos Ni hablar Ha sido un placer Como he dicho Nos volveremos a ver En los próximos Campeonatos de España Un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video